Se va a relacionar con el colon transverso, ¿no? Esto me está cubriendo uno, es el colon transverso, ¿ya? Entonces, uno, colon transverso. Dos, con, nuevamente, el vaso, ¿ya? El vaso. Tres, miren ustedes, con el diafragma. Y, a través del diafragma, se relaciona, pues, con el pulmón izquierdo, con el fondo descompiobral inferior izquierdo, ¿ya? Fondo descompiobral inferior izquierdo, ¿bien? Relaciones con la curvatura menor, ¿ya? Entonces, tenemos, miren, esta es la curvatura menor, se relaciona, pues, con el hígado, ¿no? ¿Ya? Dos, ya hemos dicho, con el pie pleno menor, o gasto hepático. Y tres, vean ustedes, esto que está, miren, esto que está llegando al hígado, ¿ya? Que va a llegar al hígado, es el pedículo hepático, ¿ya? El pedículo hepático. Para muchos, esta es la curvatura menor, ¿ya? Donde está conteniendo, pues, el hígado menor, viene a ser el pedículo gástrico, ¿no? Para algunos libros. Bien. La estructura. ¿Cómo está estructurada, pues, el estómago? ¿Ya? ¿Cómo se estructura? Entonces, uno, ya hemos dicho, el hipículo, digo, el, una cerosa, ¿ya? La cerosa, en este caso, pisceral, ¿ya? Temoricho, pues, cubre al estómago, excepto la vertiente posterior de la tuberosidad gástrica mayor, ¿ya? Púrito neo, pisceral de la mecuna. Dos. Veamos, el segundo plano, es el plano muscular, ¿ya? Tiene tres tipos de fibra, ¿correcto? El estómago tiene tres tipos de fibra. Fibra musculares, ¿no? Miren, este que está con el número, ven ustedes acá, ¿ya? Con la letra A. Son las longitudinales. Acá continúan ustedes, ¿no? Con el esófago. Son las longitudinales, son las longitudinales externas, ¿correcto? Son las longitudinales o externas. El segundo, miren, es de forma circular las fibras, ¿ya? Es de forma circular. Entonces serán circulares o medias. Y la tercera, el tercer tipo de fibra más interno, son oblicuas, miren, ¿ya? Con la letra C. Oblicuas o internas. Este tres tipos de fibra se contraen, ¿correcto? Se contraen por efecto parasimpático, produciendo, pues, ya, el efecto peristáltico, ¿correcto? El efecto peristáltico, ¿ya? A nivel, presenta, ¿no? Plexo nervioso, miantérico, ¿ya? Y a nivel de la mucosa presenta, pues, el plexo nervioso del maíz, ¿ya? El vientre del cubano es vegetativo. Les he dicho, el parasimpático, ¿ya? Y el simpático, ¿no? Ya les he explicado la función del simpático. Cierra los esfínteres, el parasimpático abre los esfínteres, el parasimpático, pues, produce el peritaltismo, ¿no? El efecto peristáltico y el simpático antiperistáltico, ¿ya? Bien. Entonces, miren, estas son las fibras circulares que están venidas otra vez, ¿ya? Miren las fibras circulares, ¿correcto? Estas fibras circulares se van a regresar a nivel del canal pilónico. En la parte distal del canal pilónico, pues, se denomina píloro. Entonces, el píloro es una verdadera válvula porque es un hermosamiento, pues, de las fibras circulares, ¿ya? De las fibras rástricas circulares. Y van a dar origen, pues, al píloro, ¿no? Al píloro. Bien. Vamos a ver la mucosa. Ah, ya les expliqué que la mucosa, pues, tiene una sola capa, ¿no? Una sola capa, ¿ya? De células. Por eso el mundo es certificado con células cilíndricas. Con presencia de bastante mojo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber de toda la mucosa? Entonces, miren, hay en relación a la curvatura menor, encontramos una presencia de la mucosa en la parte de la mucosa, la calle elástrica, ¿ya? La calle elástrica, ven ustedes, es el lugar por donde van a pasar los alimentos líquidos y el agua directamente al muro de él. ¿Correcto? Les dije, pues, una sola capa de células, ¿no? Ya, una sola capa, por eso es el mundo es certificado con células cilíndricas, ¿no? Bueno, estas células, ya, en la mucosa vamos a encontrar con las glándulas, ¿ya? Las glándulas, que se denominan oxíndricas gástricas, ¿no? Las glándulas oxíndricas gástricas. ¿Y qué célula va a contener esta glándula? Miren, esto que está con la letra A, ¿ya? Van a ser todas las células palietales, ¿correcto? Tenemos las células palietales. Esto que está con la letra D, ¿ya? Son las células principales, ¿correcto? Son células principales. El de la letra C, son células que producen moco, ¿no? Mocobástrico, por lo cual son células mucosas, ¿ya? Así mismo, las glándulas oxíndricas gástricas va a contener, pues, células que son endocrínicas, endocrinas, que también se denominan, pues, células cebadas, ¿ya? Y vamos a encontrar también nosotros células madres, ¿no? Estos cinco tipos de células van a estar contenidas, pues, dentro de las glándulas oxíndricas gástricas. Bien, pero vamos a ver cómo las palietales y las principales, ¿ya? En la siguiente imagen, vamos a ver ustedes acá, van a abundar a nivel del fondo y del cuerpo, ¿ya? Entonces, tenemos las glándulas oxíndricas gástricas, abundan, ¿ya? En el fondo y del cuerpo. Entonces, ¿qué hacen las células palietales? ¿Ya? Las células palietales producen principalmente el ácido clorhérico y el factor intrínseco de Castell. ¿Ya escuchen bien? Las glándulas oxíndricas gástricas abundan principalmente, o sea, en mayor cantidad, en el fondo y en el cuerpo. ¿Ya? Y les diré que esta glándula, pues, tenía cinco tipos de células. De las glándulas se interesa ver las palietales, ¿por qué? Porque producen el ácido clorhérico y el factor intrínseco de Castell. Y también vamos a encontrar en el fondo y cuerpo las células principales, ¿no? Que van a producir, pues, los secretan pexinógenos, ¿ya? Las células palietales secretan pexinógenos. A nivel, ¿ya? Del ácido pilórico y el canal pilórico, es decir, de la región pilórica, vamos a encontrar, pues, glándulas mucosas que van a estar produciendo, ¿no? Moco gástrico. ¿Correcto? Bien. Ya les dije, entre la mucosa y su mucosa encontramos también un peso nervioso, ¿no? La mucosa es miotérico, perdón, en el músculo es miotérico y la mucosa es miocosa es de Meister, ¿no? Si lo vemos acá, miren, seccionamos, hacemos un corte, ¿ya? Y vemos, pues, la mucosa gástrica, ¿no? El píloro, ¿ya? Vean ustedes acá. Nos estaba señalando, pues, la calle gástrica, ¿no? En relación con, ya, la curvatura menor, ¿no? Por esta zona pasa los alimentos líquidos y el agua directamente al duodero. Este es el estómago, ¿no? O la válvula fisiológica del lugar, ¿ya? Miren, el ángulo de Gis o incisura de Gis, ¿no? En la parte distal encontramos al píloro, un orificio inferior o distal del estómago, ¿no? Que sí es una verdadera válvula, ¿no? No es fisiológica, es una verdadera fálvula, porque, miren ustedes, está formada, pues, por el englozamiento de las células, o por lo menos, de las fibras circulares, ¿no? Del estómago, ¿ya? Le voy a repetir, el píloro va a estar originado, pues, por el englozamiento de las fibras circulares. Bien. Vamos rápidamente a ver los rasos y nervios, ¿ya? Bien, para que entiendan, lo vemos en macro acá, miren, tenemos la volta, ¿ya? Miren, tenemos acá la volta abdominal. Esto era, pues, les dije yo, la diafragmática, ¿no? Se acuerdan ustedes, la derecha y la izquierda, ¿no? ¿Ya? Pero lo que nos interesa ver es este tronco, que se denomina celiaco, ¿no? Algunos de ellos lo han encontrado como trímpora de Haller, para nosotros simplemente se llama tronco celiaco. Este tronco celiaco va a emitir tres arterias. Miren, una, vean ustedes que tiene un trayecto ascendente, que se va por la cara posterior de la transcavidad de los epiplones, sin curva, vean ustedes, y desciende por la curvatura menor del estómago, ¿ya? Esta primera rama del tronco celiaco se denomina, pues, gástrica izquierda. La segunda rama del tronco celiaco es esta, que está con el número dos, ya, es la hepática común. Tiene un trayecto descendente, miren, la primera porción del pulgo de deno, ¿ya? Es el pulgo duodenal. Entonces, después lo vamos a ver en detalle, recuerda solamente al pulgo duodenal, ¿no? Tiene un trayecto descendente que sigue bien, pues, hacia el pulgo duodenal. Ya, y recuerdan a ver ustedes que esta hepática común se divide en una rama ascendente que es la hepática propia y una descendente que es la gasto duodenal, ¿correcto? Y la tercera rama tiene una dirección hacia la izquierda, miren, es pulguesa, ¿no? Ya, y lo vamos a encontrar con todo el bote superior del pambio. Nos referimos a la arterialiónica o esplénica. Resumiendo, ¿qué ocurre la gástrica izquierda hepática común y la líónica o esplénica? Ya, le doy un dato para que puedan tener, pues, para hablar de los peligros, ya, vasculares del estómago. Bien, tenemos la hepática común. Este es el bote superior del al, le dije que esta hepática común daba una rama que ascendía, ya, que es la hepática propia y una rama descendente de la gasto duodenal, ¿no? Bien, entonces tenemos la hepática común que se dividimos en la hepática propia. ¿Ven ustedes que la hepática propia, ya, emite esta rama? Si esta es la que está aburrida por la gástrica izquierda, esta se denominará gástrica derecha. En alguna rama es un problema pilórico, ¿no? Para nosotros es la gástrica derecha, ¿ya? Que va a dar, pues, en la curvatura menor, ¿correcto? La gástrica derecha. La segunda rama descendente de la hepática común es la gastro duodenal, ¿ya? Este gastro duodenal se va a ser subdividida en dos ramas. No, miren una o dos, esta con la osa, ¿ya? Se va en páncreas y en duodenal, por eso se denomina pancreato duodenal superior, ¿ya? Pancreto duodenal superior. Asimismo, este gastro duodenal emite también una rama descendente que se dirige hacia la curvatura mayor, ¿ya? La curvatura mayor del estómago que se va a llamar gastroepipoica derecha, ¿correcto? Gastroepipoica derecha. ¿Está bien? Hasta esto ya entendido, ¿no es cierto? Está claro esto, ¿no? ¿Oye se perdieron? Todavía, ya, seguimos entonces. Ahora sí, hablamos entonces, pues, de los pedículos vasculares. Entonces, primero hablamos del pedículo arterial, ¿ya? De la curvatura mayor. ¿Correcto? Miren, esta misma se llamaba gastroepipoica derecha, ¿se acuerdan? Rama de la gastro duodenal, ¿ya? Y por la izquierda, en uno baja, otra gastroepipoica será, pues, la gastroepipoica izquierda. Miren, esta gastroepipoica izquierda, ¿verdad? Que sale de la esplénica, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera arteria, la gastroepipoica derecha y la gastroepipoica izquierda. Complementando el círculo arterial, ¿verdad? Ustedes se caen las ramitas, que estamos en el número 3. Tenemos el estómago y tenemos, pues, el vaso. Hemos dicho que los respiratorios espirituales que unen órganos se denominan epiplones, ¿ya? Con gran contenido vascular, ¿no es cierto? En este epiplón, y en lo rástrico, encontramos los vasos cortos. 3, entonces, son los vasos cortos. ¿Rama de quién? De la esplénica. ¿Correcto? Rama de la esplénica. ¿Ya? Pero con una particularidad, que estos vasos cortos, les ponemos los nombres, van a dar inordinación a la vertiente anterior de la tuberosidad mayor del estómago. ¿Ya? Solamente esta partecita. ¿Ya? Por eso que contemplan el círculo arterial de la curvatura mayor. La cuarta arteria, esto que está con el número 4, es infrecuente. ¿Ya? Es infrecuente. Si está por atrás, se va la gástrica posterior. ¿Ya? Por eso que también lo tenemos a colación como número 4. La gástrica posterior con la rama de la esplénica. Y con la particularidad, cuando existe y riva, ya, la vertiente posterior de la tuberosidad mayor del estómago. ¿Correcto? Cuando hacen una gastrectomía, es decir, cuando estirpan el estómago, a veces se olvida de ligar esta arteria, ¿no? La gástrica posterior. ¿Ya? Lígate menos esta. Ya, produciera ese gran sangrado interno, ¿no? Bien, segundo templo, se da la curvatura menor. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho, estaba por quién esta arteria que sale de la hepática propia, es la gástrica derecha o pirórica. Vean ustedes. Y ya hemos hablado de esto nuevamente, la gástrica izquierda, ¿no? ¿Correcto? Bueno, esta gástrica izquierda puede hablar de los cardiares, esofágicos, etcétera, lo que no entremos en detalle. Solamente la curvatura menor, gástrica derecha, rama de la hepática propia, con la gástrica izquierda, rama del tronco celiaco. Ya, miren cómo forma el círculo arterial de la curvatura menor, ¿no? Y miren la curvatura mayor. Para ambas, para ambos, menor y mayor. Bueno, el círculo, el biterráneo, vean ustedes, para la cara anterior y la cara posterior del estómago, ¿ya? Ambos círculos arteriales. Atraviesan las paredes del estómago para dar mediación, pues, a la mucosa y a la submucosa del estómago. La mucosa y submucosa. ¿Correcto? Vemos acá, tenemos el estómago, ¿ya? Miren, el epíptomo mayor, hemos seccionado el hígado y vean ustedes acá el epíptomo menor por gastro hepático, ¿no? El estómago acá, mediamente, ¿ya? Vamos a retirar, miren ustedes, y va apareciendo, pues, ya, la horta, ¿no? Estos son los películas, ¿no? Vean ustedes, perdón, los pilares, ¿ya? Los pilares del diafragma. ¿Correcto? Separamos y vamos a encontrar la horta, ¿ya? La horta, hemos dicho, emite el tronco celiaco. Es un tronco que mide de 1 a 1 punto centímetro de longitud, ¿ya? Solo, lo está señalando acá, ¿ya? La gástrica izquierda, vean ustedes acá, como se le da. Hacia la derecha, lo hemos dicho, pues, emite la hepática común. Y hacia la izquierda, vean, de forma puntuosa, viene a ser la esplénica, ¿no? Acá lo tienen ustedes la esplénica y cómo va llegando al vaso, ¿no? Ya, esta es la esplénica y tenemos acá el páncreas, ¿ya? Entonces, esplénica a la izquierda, a la derecha, a la hepática, y una sentente que es la gástrica izquierda, ¿ya? ¿Preguntas? Bien. Bien, miren, el tronco celiaco, ¿ya? La gástrica izquierda, la esplénica olénica y la hepática común, ¿no es cierto? Miren cómo se va dividiendo, pues, en hepática propia y gastrodurenal, ¿no? Una ascendente y otra descendente, ¿ya? Miren ustedes la curvatura mayor, gastropipuérica derecha con la gastropipuérica izquierda, ya, en la curvatura menor, ya, ustedes, ya, la gástrica derecha con la gastropipuérica izquierda, ambos vienen con la rama hasta la cara anterior y la cara posterior, ¿no? Como he dicho, perfora, ya, la pared gástrica y da irrigación, pues, a la mucosa también del estómago. Bien, preguntas, bien, vamos a ver cómo es el drenaje venoso, ¿ya? El drenaje venoso del estómago. Miren, tenemos la vena puerta, ¿correcto? ¿Ya? Esta es una vena, esta vena puerta es parte del pedículo hepático, es parte del pedículo hepático. El vaso, ¿correcto? Esta vena, que está saliendo el vaso, ven ustedes, ¿ya? Se va a llamar espérica. Y, por acá tenemos la vena mesentérica superior. Ambas se unen y forman la vena porta, ¿correcto? Entonces, la puerta en un guión de la hepática con la mesentérica superior. ¿Está bien? Ya. Entonces, ya tenemos la vena porta, ¿ya? Tenemos la vena hepática y tenemos la mesentérica superior, ¿correcto? Bien, avancemos. Ahora sí le damos la irrigación venosa. Bien, entonces tenemos que ver, ¿ya? De la curvatura menor. ¿Correcto? Igual, miren ustedes, tenemos la rástrica izquierda y la rástrica derecha. Anda donde llegan, a la vena porta, ¿ya? La rástrica derecha con la rástrica izquierda anda llegando a la vena porta. ¿Qué pasa con la gastroepipleca derecha? La gastroepipleca derecha va a ver, ¿verdad? En la mesentérica superior, ¿ya? Dena en la mesentérica superior. La gastroepipleca izquierda, que está con la número 6, ¿ya? Miren cómo va llegando a la vena esplénica. Ya, entonces, la derecha llega a la vena mesentérica superior y la izquierda llega a la esplénica. Si ustedes ven acá, miren, chicos, tienen la vena esplénica, la mesentérica superior, y tienen acá la vena mesentérica inferior, ¿no? Y muy detrás la vena retántica, se forma cuadrilátero. ¿Ya? En algunos libros me han notado como cuadrilátero de Rullet, ¿no? Por acá hay emergentes la vena mesentérica superior, ¿no? Patrilátero de Rullet, ¿ya? Entonces, no se olviden, curratura menor, la vena esplénica a la vena esplénica. La curratura mayor, la gastroepipleca derecha a la vena mesentérica, y la gastroepipleca izquierda a la esplénica. Bien, ¿cómo es la innovación del estómago? Bien, tenemos el estómago, ¿ya? Y bueno, hemos dicho el vegetativo, ¿ya? Si estoy hablando de uso vegetativo, miren, visto que va bajando desde el cuello, es decir, desde la región cervical, es la cadena simpática, ¿ya? Al volado, ¿no? Si es el cláusco, se da por cadena simpática torácica. ¿Correcto? Y el vago ya representa el parasimpático. ¿Correcto? Entonces, hemos dicho que el vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior. Estos son los plexos, ven ustedes, celiacos, ¿ya? Entonces, todos van a partir a partir o van a salir a partir del plexo celiaco. Entonces, los nervios van a llegar, pues, a través, como pueden ver acá, este es el plexo celiaco, ¿ya? Van a llegar a través de los pedículos vasculares. Entonces, tenemos acá, miren, este primer pedículo, entonces, será de la gástrica izquierda, ¿no? Entonces, llegan al estómago a través, pues, de la arteria gástrica izquierda. El segundo pedículo, ven ustedes, ¿ya? El plexo, este plexo nervioso llega a través, pues, de la arteria gástrica derecha. Entonces, se origina en el plexo hepático, ¿ya? La tercera y la cuarta son a través de las gastroepiplóicas. Con esto, entonces, será el plexo gastroepiplóico derecho y el plexo gastroepiplóico izquierdo. Resumiendo, los nervios van a llegar a través de los pedículos, ¿ya? Vasculares gástricos. Y donde se origina en el plexo celiaco, ¿no? Que esto es. Bien. Bueno, ¿qué pasa con el...? Vamos a pararlo ahí, miren ustedes, ¿ya? Tenemos el estómago, ¿correcto? Curvatura menor y la curvatura mayor. Fijémonos acá, en la curvatura menor. ¿Bien? Habíamos dicho, pues, que el vago izquierdo es anterior, ¿ya? La curvatura menor, habíamos dicho que tiene una vertiente anterior en relación con la cara anterior y una vertiente posterior con la cara posterior, ¿no es cierto? El vago izquierdo, como es anterior, origina el nervio, ¿ya? Gástrico mayor anterior. ¿Correcto? Y el vago derecho origina el nervio gástrico mayor posterior. Estos los nervios, a nivel de la región pilórica, del antropilórico, ¿ya? Cambian de nombre y se denomina un nervio de latar-yé. ¿Correcto? Nervio de latar-yé. Estos nervios que bajan, ya los gástricos mayores anterior y posterior, emiten ramas de la curvatura menor, ¿no? En esta forma. De tal manera, pues, que se produce la pata de cuervo. Olvídense, la pata de gancho. Acá se denomina pata de cuervo, ¿ya? Resumiendo, los gástricos mayores anterior y posterior, que hemos dicho que son ramas, ya, el vago derecho izquierdo, a este nivel de la región pilórica, se denomina nervio de latar-yé, ¿no? Y estos nervios, pues, son responsables, miren, en todo lo, en todo lo que ocurre menor, van a salir nervios y este conglomerado nervio, pues, simula una pata, ¿no? Por eso le ponen la pata de cuervo, ¿ya? Está diferenciado, pues, de la pata de gancho, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ver, ¿ya? Ya, tenemos el esófago, el estómago, ¿no? Miren, estos nerviositos que van bajando, ¿ya? Tenemos el esófago, miren, y por acá anterior ya lo habíamos dicho, pues, que es el nervio, miren acá, el izquierdo es anterior y el derecho es posterior, ¿no? El derecho es posterior. Miren, estas ramas, a este nivel, estos dos nervios, ya, emiten, pues, los nervios gástricos mayores anterior y posterior, que se van a, van a cambiar el nombre y se denomina el nervio de latar-yé, ¿no? Estos gástricos mayores y menores, ya, emiten ramas en esta forma, a partir de la curvatura menor, y eso se va a denominar, pues, la pata de cuervo, ¿no? Bien, finalmente, ya, miren, tenemos la curvatura mayor, la curvatura menor, el carrias, ya, miren, esta es la parte del fondo, tenemos el píloro, la porción pilórica, y este viene a ser el cuerpo, ¿no? Bueno, el píloro mayor o gastrocólico, ya, le vamos a aperturar acá, este es el píloro, el hieno gástrico, ¿correcto? El píloro hieno gástrico une el vaso con el estómago, ¿correcto? Y no se olvide que a nivel de este píloro encontramos, pues, los vasos cortos. Bien, finalmente, ¿no? Vamos a ver el linfático del estómago. Son 16 grupos bíloro-nodales, ¿ya? 16 grupos bíloro-nodales. Estos grupos bíloro-nodales se van a adoptar, pues, en tres niveles o barreras, ¿no? Es una clasificación de la escuela, pues, japonesa, ¿no? Es donde más aguda el cáncer gástrico, eso es por lo que más manejan estrellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el primer nivel, o la primera variable es un grupo de linfático, es periástrico, es decir, que está en relación con el estómago. Bien, tenemos el cardias, ¿ya? Su lado derecho y su lado izquierdo, entonces, será el pericardiano derecho, el primer grupo, ¿ya? Es el verde derecho. En el verde izquierdo, ven ustedes, serán pericardianes izquierdos, ¿correcto? El tercer grupo está en relación con la curvatura menor, por eso será el grupo linfático-nodales de la curvatura menor. El cuarto grupo, el grupo linfático-nodales que está en relación con la curvatura menor, ¿ya? Será el grupo de la curvatura menor. Bueno, tenemos, miren ustedes, esto ya viene a ser el píloro, ¿ya? Uno estará por el huevo superior del píloro y otro estará por el huevo inferior. Entonces, el número 5 será suprapilórico, ¿ya? Y la 6 será el infrapilórico, ¿correcto? Vamos a 6, son 16, vamos a 6. Entonces, al primer nivel, los periástricos, no es el nivel de la estómago. Luego tenemos los extralástricos o vasculares, ¿por qué? Porque van a estar en relación, pues, con los periástricos vasculares del estómago, ¿ya? 7, ¿qué arterial está? La gástrica izquierda, ¿ya? El grupo linfático-nodal de la arterial gástrica izquierda, 7. 8, vean ustedes acá, son del grupo de la hepática común, ¿correcto? De la hepática común. 9, ¿ya? Donde nace la hepática común, en el piso celiaco, ¿no es cierto? Truco arterial celiaco. 10, miren, estamos acá en la parte distante de la arteria esplénica, ¿correcto? Y hemos dicho que a este nivel encontramos el hibio, ¿ya? Del vaso. Por eso que se va a nominar, pues, hibio esplénico, ¿ya? El hibio esplénico. 11, corresponde, pues, a la arteria esplénica. Hemos dicho que la arteria esplénica está, miren, ¿ya? Está por el huevo superior, pues, del páncreas. Por eso que también es el hibio esplénico o suprapancrético. ¿Correcto? De la arteria esplénica o suprapancrético. ¿Bien? Vamos 11, solo faltan 5, ¿ya? Entonces, en el segundo nivel son 5. En el tercer nivel, ya a distancia, por eso se llama extraelástico, debe estar en relación, o en esto no, son una distancia, estos grupos linfobales. ¿Correcto? Miren acá, la número 12, ¿ya? Es el grupo del periculo hepático, ¿no? El 13, miren, está por la parte posterior del duodeno y del páncreas. Por eso que la número 13 que está acá es la retro duodeno pancreática. ¿Ya? Retro duodeno pancreático. La 14, miren, ¿se acuerdan ustedes? Que era el pericleto de un día de este nivel. Entonces, encontramos la mesentérica superior, ¿ya? Entonces, el número 14, el grupo número 14 de la mesentérica superior. ¿Correcto? 15. Miren, este es el mesocolo transverso. Este viene a ser, pues, el grupo linfobal de la raíz del mesocolo, ¿ya? Transverso. Y 16, el último, vean ustedes acá, esta es la arteria órtica. Por eso que el 16 se llama para-aótico. ¿Bien? Así de fácil, ¿no? Pero acá tienen el resumen. ¿Ya? Los 16 grupos. Bien, chicos, preguntas. ¿O una pregunta? Ya, ya saben, ¿no? Tienen más de 24 horas para el examen. Ya, a partir de mañana tomamos esto. Bien, chicos, nos quedamos ahí.